Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto estadounidense Logan Sergent, porque Logan Sergent ya se asegura la superlicencia será de Williams y bueno, como sabemos el corredor estadounidense no sin tensión cumplió el trámite, la última competencia de la temporada de la Fórmula 2 si ya posee los requisitos para ser piloto de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, saltándose los protocolos de los equipos, pero evitando así un batallón de preguntas repetitivas Chos Capito anticipó a los medios que el piloto que acompañaría a Alex Albon en Williams de cara a la temporada 2023 sería Logan Sergent, siempre y cuando el piloto cumpliera con un requisito y bueno, el requisito no es otro que obtener un papel que ya había truncado el sueño de Fórmula 1 de Colton Herta este reciente año 2022, la superlicencia y bueno, de por qué un piloto que había luchado por campeonatos allá donde había corrido en especial en mención a la Fórmula 3 de 2020 donde solo un toque y la última competencia le impidió haber arrebatado el título a Oscar Piastri no poseía un superlicencia, es otro debate para lograrla de manera directa Logan debía terminar la reciente temporada 2022 Fórmula 2 al menos en séptima posición parecía sencillo, pero lo cierto es que la clasificación general estaba tremendamente apretada en aquella zona y bueno, Sergent debía puntuar y evitar los líos, de hecho se le vio contemporizando muchas, mucho en las batallas y levantando el pie cuando fue preciso, sin más objetivo que llevar el monoplaza a meta en una temporada donde los problemas de fiabilidad no tuvieron compasión con ningún piloto y bueno afortunadamente para los objetivos del piloto estadounidense no estaba siendo un buen fin de semana para pilotos que le podían complicar el objetivo como Enzo Fittipaldi o Jehan Darubala a lo que más tarde se unió el retiro forzado de Jack Doohan al que se le salió una rueda luego de la parada en pits y bueno la tercera posición de Liam Lusson unido a la victoria del día sábado hizo que el piloto neozelandés se upe a la tercera plaza dejando a Serge cuarto pero el objetivo terminó sexto en la competencia sprint y quinto en la principal estaba cumpliendo siendo el mejor novato y cuarto en la clasificación general y bueno, ahora solo falta la confirmación de manera oficial del equipo Williams que se espera inminente, no fue Colton Herta pero finalmente Estados Unidos tendrá representación en pilotos algo que no sucedía desde los cinco grandes premios que Alexander Rossi disputó en el año 2015 con el poco competitivo Coche Marusia que a la vez recogió el testigo de el también estadounidense Scott Speed Scott Speed, eso quiere decir presente en las temporadas 2006 y 2007 y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!